Chicos, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les trató las vacaciones? ¿Todo bien? ¡Feliz año, profe! De igual manera, chicos. ¡Feliz año, profe! Un bonito año. Les extrañé mucho. Mucho, mucho. Dije, ¿cómo estarán? ¿Cómo habrán pasado? ¿Vendrán todos? ¿No vendrán todos? Todos veamos qué es lo que sucede. Vamos a esperar que sigan ingresando los compañeritos y compañeritas. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, por favor. Y aquí estamos todos con el material. Va a contestarme antes de hacerle abrir la página. Va a contestarme. ¿Ustedes creen que hay alimentos saludables o hay alimentos no saludables? A ver. Hay alimentos saludables y no saludables. Hay saludables y no saludables. Y no saludables. Ahora me van a dar ejemplos de alimentos no saludables. Que no son saludables. Las paletas. Las paletas. Las papas tristes. Voy a dar la palabra. Dígame ejemplos de alimentos no saludables. a ver no el audio no 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 te escuchamos nada paul no te escuchamos nada a ver hasta que la regla el audio este samia y como las papas a ver las papas y son saludables a ver este eitan las papas fritas pero tiene que completarme pues o sea las papas fritas listo que más es como comida no saludable samantha voy a ver este rachel en este momento que ustedes están en crecimiento todos los alimentos van a ayudar a fortalecer el cuerpo los dulces no en cantidades este exageradas nos ayudan a que el cuerpo tenga energía es por eso que cuando estamos desayunando el primer alimento debe ser el más importante porque le estamos dando al cuerpo energía para que vaya con el transcurso del día vaya teniendo el cuerpo este energía para realizar el trabajo es por eso que la mamita cuando le da el desayuno cuando le dé el desayuno sea que se tome un agüita aromática que sea que se tome un cafecito siempre le va a poner azúcar para endulzar o miel para endulzar entonces está este dulce le va a ayudar a tener energía a su cuerpo entonces ahora vamos con ejemplos de alimentos este saludables me ayuda este ismael ejemplos de alimentos que nos ayudan a ver saludables dígame ismael la manzana y la pera ya la manzana y la pera que son frutas saludables saludables son frutas listo que otro ejemplo me puede dar este martín martín lara lechuga la lechuga que viene a ser la lechuga las legumbres las verduras no cierto alimentos saludables listo chicos entonces ahora sí vamos a completar nuestra información abra por favor en la página 64 texto en la página 64 a ver dieguito me va a ayudar con la lectura de lo que acabamos de resaltar por favor energéticos son de dos clases que proveen de energía lo sé si ya los alimentos y creo la alimentación saludable y la actividad física los los alimentos son una mezcla de sustancias que se ingieren y de los cuales se obtienen los nutrientes que el cuerpo necesita agua vitaminas carbohidratos los alimentos pueden tener un animal carne huevos vegetal verduras legumbres o mineral agua sal clasificación de los alimentos los alimentos energéticos son de dos clases carbohidratos que proveen de energía inmediata al organismo azúcar arroz yuca papa pan los alimentos constructores son las proteínas carne huevo queso habas fríjol los alimentos reguladores frutas y verduras son ricos en vitaminas minerales muy bien listo muchas gracias llegué listo chicos una vez que está ya la fecha en el cuaderno va a escribir lo siguiente profe cuál era la fecha semana del 4 al 6 de enero realizar a realizar una lista realizar una lista de 10 ejemplos de alimentos saludables les repito realizar una lista de 10 ejemplos saludables y 5 ejemplos y 5 ejemplos a ver quién está con el audio les repito realizar una lista de 10 ejemplos de alimentos saludables y 5 ejemplos de alimentos no saludables por favor no se olviden de pegar cromos también por favor listo chicos levánteme a ver a ver chicos abrame el libro en el taller listo muy bien todos todos me va a abrir el libro en el taller exacto listo muy bien ya me falta Emily me falta Adela me falta Bianca me falta Ana Paula eso muy bien listo chicos bájenme nomás el librito alguna pregunta chicos no ya listo entonces no se olvide por favor de hacer el listado en el cuaderno y pegar cromos en el cuaderno no se olvide también de recortar y pegar aquí en el en la pregunta número 1 listo chicos nos vemos el día de mañana igual a la segunda hora cuídense mucho chiquillos nos vemos mañana les extrañé mucho y les quiero mucho y les quiero mucho